Tiene la palabra el cantante Paul Gilman. Bueno, que un rockero se monte aquí, eso es revolución, perdóname. Primero que nada, quiero saludarnos, que el tiempo es corto, a mis hermanos indígenas, porque en mi sangre está la tribu Seminoles, y también a los afro-venezolanos, porque en mi sangre está mi madre que venía de Etiopía. Así que, por favor, incluyan a los afro-venezolanos en la próxima constitución, por favor. Se les olvidó eso en la otra. También quiero saludar a la novia de los revolucionarios, a la leona María León. Sigue siendo nuestra novia para siempre. A todos los rockeros que están aquí, piñate. Esta señorita que está aquí también, Adán, que no quería que existiera el cuatro eléctrico, y te lo llevé para tu casa y tocamos con un cuatro eléctrico. ¿Ah? Darío Viva, no hace una rockera o nada, mentira. ¿Cuántos hay aquí? El Tano. Bueno, de verdad, Néstor Francia, que le gusta George Harrison, ahí está nuestro ospuro, rockero y todavía peludo, lo que le queda de pelo todavía. Bueno, a todos ustedes, a los cultores y las cultoras, de verdad, gracias por darme esta oportunidad revolucionaria de decir cosas que solo los rockeros decimos, así que a lo mejor me bajan con seguridad, pero lo tengo que decir. Siempre los rockeros hacen el trabajo sucio, pero es la autocrítica lo importante, ¿verdad? Bueno, mire, nosotros nacimos para sufrir. Los rockeros salen de dónde? De las tribus afro, que fueron sacadas como esclavos y traídas a los Estados Unidos para servir de eso, de esclavos. Sin embargo, le pusieron sabor, le pusieron música, le pusieron tambor, inventaron el rock and roll. Así les gustaron, ¿no? A los gringos, los negros inventaron el rock and roll. Después le dijeron a Elvis que era el rey del rock, pero no, el rey del rock no era Elvis. Eran los negros a los cuales les quitaban las canciones y se las daban a Elvis para que se hiciera millonario. Esa es la realidad. Así que bueno, y en la Cuarta República no pasó diferente. Todos los rockeros, hippies, aquí hay muchos hippies que aunque no sean rockeros, son hippies, como nuestro amigo acá el cantor, como nuestra Sol Musée, tú eres hippie también. Aquí hay muchos hippies, Adán, tú también fuiste hippie, ¿de acuerdo? Entonces, verlos a todos aquí es para mí un honor. Pero en la Cuarta República, ¿qué fuimos? Adán, tú lo sabes, nos buscaban para cortarnos el pelo, nos golpeaban, peinillazos, la represión, cuando estos gafos dicen represión, represión, ellos no saben lo que es la represión. Nosotros sí, por pensar diferente, por llevar el caballo largo, por cantar rock, nos buscaban. Hasta que llegó un día, un señor que se llama Hugo Chávez Frías, la primera vez que un militar se sentó con un rockero en la historia de Venezuela. Fue en el año 98, y adivina qué inventamos Chávez y yo, abolir a la recluta. ¿Cuándo uno se imaginaba que un militar, bueno, cuando yo se lo dije a mis compañeros, le voy a decir a Chávez que tenía tres puntos en las encuestas, pero estaba convencido que iba a ser presidente, y yo también, éramos dos locos prácticamente ahí. Entonces, él dijo, mira, yo no entiendo nada de rock, pero las letras tuyas dicen lo que yo pienso, y eso fue lo que me llevó a mí al 4 de febrero, esas letras de tu canción. Entonces, bueno, ahí fue cuando le regalé unos discos que no me dejaron entrar en el cuartel San Carlos por Pelú, precisamente no me dejaron entrar para regalar el cassette, pero se lo pude regalar. Y él nos dignificó, Chávez nos dignificó. Chávez me hizo crear el festival más grande de rock de Latinoamérica, el Gilman Fest, y sigue siendo hasta el día de hoy el tercero más grande de Latinoamérica. Aunque la autocrita que hay es cada vez más difícil, es más difícil llevar esa mochila que dije ahí, esa mochila me la puso Chávez como te la puso a ti, y esa es la mochila que llevo de hacer este festival, y cada día es más difícil, más difícil, uno tiene que humillarse, arrodillarse ante las instituciones para tres loches y hacer un festival, pero aquí lo sigo haciendo. Este año solo se pudo hacer uno, gracias a Tarek El Aysami en el Teatro de la Ópera de Maracay, porque es increíble. Hicimos 30 con las uñas. Y pido, por favor, que regrese este festival como debe ser. Ahora, lo primero que dije en un programa, en el primer programa del presidente, que fue en la Universidad de la Seguridad, la misión música. Ok, la misión música. Vamos a ser autocríticos. Misión música para el 0.1% de los que hacen música. O cuándo vamos a hacer la misión música para todos. Para la gente que hace hip hop, que hace salsa, que hace rock. Porque no puede ser que un presupuesto para tres estados se haga para la misión música de un 0.01% de la gente, que lo que le gusta es la música a la gente. Así que, por favor, eso es una de las cosas que vengo a pedir, que se amplíe la misión música y que sea para todos. Nosotros tenemos un maestro que se llama Gerardo Estrada, y casi nadie habla de él. Un maestro venezolano, afro-venezolano, que se ganó la batuta de oro internacional como director de orquesta 3.0 en Europa, sin ayuda de nadie, a punta de sacrificio, y nadie lo nombra en Venezuela. Yo pido que, de verdad, que se repatrie de nuevo a este señor, a este director de orquesta, que ese sí es chavista y no es traidor a la patria. Claro, pero como es negrito, y es gordito, y es feo, entonces no, no tiene que ser nuestro símbolo. Ese tiene que ser nuestro símbolo, Gerardo Estrada, el maestro Gerardo Estrada. Así que, bueno, también quiero agradecer la oportunidad a Winston Vallenilla por permitir que el único programa de rock que existe en la tierra ahorita está en TVS. Así que gracias, Winston. No hay. Venezuela es el único que tiene un programa de rock en televisión en este momento. Gracias, Roberto Mesutti, por todo lo que estás haciendo, todo lo que hiciste por los artistas venezolanos. Pero bueno, el rock, como siempre, es el eslabón más chiquito, más corto y más débil de todo esto. Porque yo vine aquí en nombre no solamente de corazón rockero, sino también en corazón salsero y corazón urbano. Que nos estamos matando todos los días, yendo a todas las reuniones, llevando todos los papeles, todo lo que nos piden. Entramos por una ventana, salimos por la otra. Y ahí está Mimú Vargas ayudándonos con la Fundación Por la Paz y Por la Vida. Pero, ¿qué pasa? El gran dios burocracia se come los papeles por arte de magia. Aquí, en 2015, en Meiraflores, el presidente dijo, vamos a hacerle estudios al rock nacional. Hasta ahí. Después llegó el 2016, vamos a hacer una gira de Paul Guilman porque cumple 40 años de trayectoria. Aquí están los papeles. Desaparecieron los papeles. 2016, otra vez lo mismo. Vamos a hacer un concierto, ta, ta, ta. Entonces, el presidente tiene todo el amor, todo el cariño, todas las ganas. Pero hay algo que se llama burocracia que todavía nos está jodiendo. Disculpa que le diga esto. Entonces, por favor, basta de democracia. Nos piden 80 mil papeles. Y los entregamos, y nunca salen las cosas. Por favor, tenemos derecho, corazón urbano, corazón rockero, corazón llanero y corazón salsero, tenemos derecho a salir a la calle a llevar alegría, a llevar paz. ¿Por qué? Porque somos un arma de construcción masiva que no hemos utilizado todavía, ¿verdad? Así que, ¿qué estamos esperando? Bueno, rápido. ¿Qué proponemos los rockeros? Proyecto Nave Nodriza. Tenemos 24 escenarios móviles totalmente equipados y están guardados en un galpón hace tres años. El Frente Nacional de Bandas Rebeldes fabrica instrumentos. Tres años engavetados también. Sede para estudios de grabación, de ensayo y salas de conciertos. Estamos pidiendo para cada corazón que tenga su sede. Financiamiento directo para los festivales, Gilman Fest, que lo propuso Chávez. Y no le están parando para nada. Volumen masivo, cultura rock y bandas rebeldes. Emisora de radio para difundir nuestros cuatro corazones, nuestros talentos. Laboratorio comunicacional, por favor. Atención social a las rockeras, rockeros y cultores para un acceso a la vivienda. Atención de salud, pensiones. ¿Cómo tenemos que jalar por eso, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué a los escuelos se les hace tan fácil conseguir un carro y una habitación o un apartamento? Y a nosotros se nos es tan difícil. Parece que más cerca de Chávez, más lejos de los logros de la revolución. No puede ser. Seamos autocríticos. Como decía John Lennon, dicen que soy un soñador, pero no soy el único. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Bueno, muchas gracias por...